Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Alex Mañé y hoy os voy a hablar un poco de cómo podríamos crear un ranking de usuarios en nuestra empresa mediante las puntuaciones que tenemos en Microsoft. Para los que no me conozcáis, soy Alex Mañé y soy cloud técnica, líder en Raona Engines. Me dedico principalmente a temas de transformación al cloud de Azure, a mejorar herramientas para que trabajen eficientemente en el cloud y a solucionar cualquier tipo de marrón en proyectos tanto en cloud como en premis. Primero de todo, muchas gracias a todos los patrocinadores del evento porque sin ellos la comunidad no podría seguir avanzando y son muy importantes para que todos estos eventos sigan adelante. Bueno, vamos a empezar un poco por la teoría. Y para los que no conozcáis qué es la plataforma de Microsoft Learn, pues esto es un poco una introducción. Es la plataforma oficial de Microsoft para autoformarse. ¿Por qué digo autoformarse? Porque ninguno de los cursos que se pueden hacer allí tiene una validez a nivel de certificaciones, pero sí que las propias certificaciones ya recomiendan estos paths de formación. Así que son contenidos validados por Microsoft y que nos pueden ayudar a la hora de sacarnos estas certificaciones. Y está focalizada en una serie de paths de formación. ¿Qué significa esto? Que cada uno de nosotros puede escoger el path que mejor se perfile con sus tareas y centrarse en formarse en esas tecnologías en concreto. Por ejemplo, hay paths referentes a Azure, paths referentes a Microsoft 365, a Dynamics 365, a la Power Platform. Hay muchísimos. Hay, como veis, 212 paths disponibles para todos vosotros. Y hay desde niveles de principiante, intermedio y experto. Así que yo os invito firmemente a que entréis en esta plataforma y podáis empezar a formaros si es que no lo estáis haciendo ya. ¿Qué componentes vamos a ver y qué estructura vamos a construir? ¿Vale? Tenemos como fuente de origen la plataforma de Learn. Luego vamos a generar un pequeño crawler, ¿vale? Con Selenium y Docker. Tendremos una API que se basará en unas funciones con un Cosmos DB para nuestro repositorio de datos y luego veremos una pequeña web que nos va a servir para consumir los datos que nos va a brindar esta API. Para empezar, quien no sepa qué es un crawler, ¿vale? O quien no haya nunca jugado con un crawler. Un crawler o comúnmente llamado también un web scrapper no es nada más que un proceso que lo que hace es visitar las webs, coger el código fuente de las webs, parsearlo y volcar esta información ya sea en ficheros físicos, en bases de datos, etcétera, etcétera. ¿Y esto cómo se suele hacer? Pues se suele hacer usando un navegador web. En este caso nosotros vamos a usar Chrome como navegador web para procesar estas páginas de perfil de Microsoft Word y poder recuperar los datos que allí hay, ¿vale? ¿Qué significa recuperar los datos? ¿Vale? Nosotros lo que vamos a usar es Selenium que es un software muy usado sobre todo para el testeo de aplicaciones web que hace este software. Este software básicamente renderiza una página web dentro de un navegador y lo que hace es mediante consultas de XPath va buscando elementos en el código fuente de la web que coincidan con este XPath. Básicamente el XPath es como una consulta que yo hago para encontrar elementos y lo que puedo hacer es coger estos elementos, coger su texto o lo que yo quiera. Básicamente lo que hago es manipular el DOM de una web para obtener los valores que allí hay. Es decir, para tener un clouder funcionando necesito un navegador y para tener un navegador necesito un sistema operativo, sea cual sea. ¿Y esto qué implica directamente? Pues basura, ¿vale? Si yo estoy trabajando sobre un sistema operativo o tengo que tener una máquina virtual dedicada solo para un navegador web, estoy acumulando muchísima basura que para mis procesos no me interesan. Yo quiero un proceso limpio que abra una web, coja el código fuente, me coja a través de las consultas XPath los elementos que yo quiero y ya está. No quiero mantener nada más. Es decir, esta opción no nos gusta. Y aquí entra la alternativa. ¿Cómo podemos hacerlo si no es así? ¿Cómo podemos hacerlo en vez de con una máquina virtual o con un PC dedicado? Pues con Docker. ¿Y en qué consiste Docker? Consiste en poder generar un contenedor y dentro de este contenedor poder tener Chrome corriendo. Si tenemos Chrome corriendo dentro de un contenedor podremos ejecutar una rutina de Selenium y esta rutina de Selenium podemos procesarla mediante una API y devolver el JSON de los datos que nosotros hayamos recuperado de esa web. Por lo tanto, esta opción sí es la que nos gusta y sí es la que vamos a ver durante el ejercicio de hoy. ¿Qué más? Pues tenemos una API, ¿vale? Y una API se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer una API dedicada desde NetFramework, con Netcore, con otros lenguajes, pero hoy vamos a enseñar cómo podemos hacer una API 100% serverless usando Azure Functions y crearemos estas Azure Functions en .NET Core. Como ya sabéis, las Azure Functions se pueden crear con muchos otros lenguajes como JavaScript, como PowerShell. Se pueden crear directamente desde el portal, pero nosotros hoy las vamos a crear desde nuestro ID preferido y las vamos a publicar, ¿vale? Primero en local y luego las vamos a publicar a Azure para poderlas consumir. ¿Y qué vamos a implementar sobre estas funciones? Pues vamos a implementar las acciones CRUD, ¿vale? Las acciones de lectura, escritura, actualizar y borrar. Vamos a entrar en dos de ellas, ¿vale? Porque para la demo no hace falta tener un ciclo de vida completo. Esto lo podéis después terminar en vuestra casa si queréis, ¿vale? Pero vamos a enseñar y hacer cómo se pueden obtener estos usuarios y vamos a enseñar cómo podemos crear un usuario con los resultados que hemos obtenido del scrapping de la web de Microsoft Word, ¿vale? Y por último, pieza para almacenar los datos CosmosDB con todas estas bondades, ¿vale? Que sobradamente todos sabemos, multi-zona, multi-réplica, escalado automático, pase de datos no relacional, pero sobre todo y por qué nos interesa hoy, porque tiene un SDK en Netcore que nos va a permitir hacer todas las operaciones que queremos a partir de nuestras functions, ¿vale? Muy interesantes también los triggers que tienen CosmosDB en Azure. Cada vez los componentes de Azure están más integrados entre ellos y los triggers de CosmosDB, perdón, sobre las functions son muy interesantes y yo os invito a indagar un poco más sobre el tema. Así que vista la teoría, ¿vale? Vamos a empezar un poco con la demo, ¿vale? ¿Y qué vamos a ver en esta demo? Pues primero vamos a ver un poco cómo está hecho este contenedor Docker, ¿vale? Este contenedor Docker que lo que va a tener es una aplicación Netcore que lo que va a hacer es, mediante Selenium, obtener los datos de la web de Learn y nos los va a devolver en un formato JSON que luego vamos a poder usar para crear los usuarios a través de las functions en el CosmosDB. Segundo paso, veremos cómo hemos creado esta API con las functions, ¿vale? Me voy a quedar en la C y en la R, ¿vale? En crear y leer. No vamos a entrar en el detalle de cómo actualizar y cómo eliminar registros para ahora, ¿vale? Y por último vamos a mostrar este ranking de los usuarios. Una pequeña web que vamos a poder ver cómo se puede llegar a personalizar con estas técnicas de mediante CosmosDB, ¿vale? Y sin más, pues vamos a pasar a explicar primero cómo generamos este contenedor. Bueno, como os he comentado, el contenedor no es más que un... Perdón, a ver si puedo hacer un poco más de zoom. Vale, espero que ahora ya se vea bien, ¿vale? Pues, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es mediante una... Perdón, voy a ir un pasito más para atrás. Vale, y vamos a enseñar un poco de dónde sale esto. Lo primero que hay que hacer es obtener un navegador. Obtener un navegador donde nosotros vamos a... Bueno, donde nosotros, no, donde el proceso va a crear la página web, ¿vale? Va a visitar, de hecho, la página web, va a coger todo el DOM y va a buscar mediante nuestras consultas Xpath los elementos que queremos procesar, ¿vale? ¿Cómo lo haremos esto? Pues lo haremos mediante un navegador Chrome, en este caso, y como vamos a ejecutarlo dentro de un contenedor Docker donde no hay ni interfaz de usuario ni nada, ¿vale? Es importante, ¿vale? Estos flags a la hora de lanzar el proceso de Docker, ¿vale? Aquí le vamos a decir que está en modo headless, es decir, que no va a tener interfaz de usuario con la cual interactuar, ¿vale? Y simplemente aquí lo que hacemos es crear un nuevo driver de Chrome, ¿vale? mediante el path de ejecución del binario y aquí le decimos, pues, un tiempo máximo de espera para procesar esta web, ¿vale? En este caso, le daremos como máximo 60 segundos. Una vez hemos creado este browser, ¿vale? Lo que podemos hacer es, primero, asignar cuál es la URL que queremos investigar o carregar en este browser y luego, ¿vale? Aquí lo que veis es la definición de los XPaths que voy a buscar dentro de la web de MS Learn, ¿vale? Para los que no estéis familiarizados con MS Learn, ¿vale? Y con los perfiles, ¿vale? Un perfil de MS Learn, por ejemplo, el mío, ¿vale? Tiene este aspecto y este aspecto es público, ¿vale? Es decir, yo no tengo que estar logueado en la plataforma yo, de hecho, ahora no lo estoy y, básicamente, ¿qué es lo que queremos traernos? Pues, nos vamos a traer el nombre del usuario para hacernos referencia a él, su nivel, ¿vale? Y los puntos de experiencia que este usuario tiene. ¿Qué queremos al final? Pues, recoger los puntos de la gente de nuestra compañía, ¿vale? Yo, en este caso, voy a coger los puntos de diferente gente que trabaja conmigo en Raona y vamos a hacer un ranking a ver quién lleva más puntos, ¿vale? En principio, con hacer los puntos tendríamos también, inclusive, el nivel, ¿vale? Porque como más puntos, más nivel, ¿vale? No existe una combinación entre que tengas un nivel más alto y puntos más bajos. Así que vamos a hacer el experimento con los puntos. Y, ¿cómo encontramos estos XPath? Pues, bueno, un poco mediante la consola de los navegadores, ¿vale? Si, por ejemplo, yo me voy a buscar este valor de aquí. Vale, pues, todos los valores dentro de una web tienen, pues, una serie de jerarquías y unas clases que me permiten, mediante XPath, localizar ese valor, ¿vale? En este caso, yo, para coger estos puntos, estos 6300, lo que haría es buscar esta clase dentro del DOM y estoy presuponiendo que esta clase no está repetida y coger el valor que hay dentro, ¿vale? En este caso, como vemos, los puntos, ¿vale? Pues, están dentro de un span y dentro de otro span, ¿vale? Básicamente, estoy cogiendo este span de aquí del level status points que es este de aquí y dentro estoy cogiendo el otro span, ¿vale? Que es el hashtag weight semivolt que es este de aquí. Entonces, simplemente estoy diciendo, oye, sobre todo el documento, búscame este xpath y si lo encuentras, ¿vale? Me das el elemento y yo ya voy a extraer el texto de este elemento, ¿vale? En principio, la teoría es sencilla y, como os digo, esto es muy utilizado en la parte de testing de aplicaciones web porque siempre te permite mirar pues que los elementos se vean, que estén correctamente posicionados, que tengan valor, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, hacemos lo mismo para todos los elementos que queremos recuperar, ¿vale? Como os he comentado, van a ser cuatro. El nombre, el nivel, los puntos y todo esto de aquí que son, bueno, los puntos y el total que me queda de experience points para pasar al siguiente nivel, ¿vale? Son cuatro datos informativos. También podríamos recoger cuántos batches tiene, cuáles son, etcétera, ¿vale? Pero para la prueba, de momento, con estos cuatro campos ya nos sirve. Entonces, lo que tenemos ahora ya es la API creada, ¿vale? Y segundo, tenemos que crear un Dockerfile. Un Dockerfile que lo que vamos a hacer es basarlo en las imágenes de .NET Core, ¿vale? De ASP.NET porque estoy generando una API. Lo que voy a hacer es exponer dos puertos y como es una distribución Linux voy a instalar los paquetes necesarios para tener Chrome instalado dentro de esta imagen, ¿vale? Voy a instalar tanto Google Chrome como el ChromeDriver que al final es el driver que me permite lanzar Chrome y hacer cositas por dentro del contenedor, ¿vale? Bueno, voy a instalarlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego voy a generar el compilado de mi API. Lo voy a publicar dentro del contenedor y le voy a dar, pues, un entry point, ¿vale? y simplemente, pues, hacemos un Docker Image Build Image. Le doy el nombre que quiero hacer y él ya se encarga de generarme esta imagen. No debería tardar mucho porque, de hecho, las imágenes intermedias que usa para esto ya las tiene en caché, ¿vale? Entonces, hay muchos pasos como la instalación de la PTB de los paquetes del Chrome y tal que ya se lo salta y lo que me está haciendo es compilar la última versión del código fuente y encapsularmela dentro del contenedor, ¿vale? Así que en unos pocos segundos entiendo que esto ya estaría disponible, ¿no? Vaya, Build Failed, así que sin querer he tocado algo, perdón, efectos del directo. Perdón. Ahora sí debería compilar. Y volvemos a generar la imagen. Por mucho que hubiera probado esto, creo que el efecto demo no me lo quitaba nadie. Así que, vale, está todo dentro de lo normal. Dentro de la imagen. Vale, se está generando otra vez. Como veis, los pasos previos se los salta y lo único que hace es volver a compilar, publicar la la API dentro del contenedor y exponerme este contenedor en forma de imagen que voy a poder levantar y usar. Vale, esto ya está terminando. Vamos a tomar como ejemplo mi perfil. Mi perfil de mi perfil de Learn lo vamos a tomar como ejemplo para el ejercicio. Ahora lo que tengo que hacer es levantar el contenedor. Vale, lo levanto con dos puertos expuestos en local y ahora lo único que tengo que hacer es visitar. y como veis perdón. Perdón, perdón, perdón. Voy a usar las llamadas que ya tengo por aquí. Vale. y vamos a hacer simplemente un get con el path del usuario que queremos coger el perfil. En este caso mi propio perfil y perdón, no me hacía demasiado caso. Vale, y esta es la respuesta que me da mi API dentro del contenedor. Vale, me está diciendo este es el username, mi nivel, vale, como veis aquí, pues este es mi username, este es mi nivel, estos son los puntos que tengo, 6300 y este es lo que le llama el level status points, vale, que son los puntos y lo que me resta hasta el siguiente nivel. Vale, así que, bueno, podemos asumir que ha ido correctamente. Vale, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos ya los datos de salida de mi crawl, vale, es decir, la forma que yo tengo de obtener los datos de Learn porque, bueno, yo no he encontrado una API, vale, y Learn no está dentro de la API de Draft aún, con lo cual me he montado este pequeño crawl que nos viene a dar esta información. Vale, una vez tengo esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues generar un sistema para introducir estos datos dentro de una base de datos y luego, pues, un sistema para poder consumirlos y esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer con una API, ¿vale? Y esta API, ¿cómo la vamos a generar? Pues la vamos a generar mediante dos funciones, ¿vale? Dejadme apuntar esto, ¿vale? Y aquí tenemos, ¿vale? La API con mis dos funciones, ¿vale? Esto no deja de ser un pequeño proyecto de functions, ¿vale? Creado desde el code y aquí tengo mis dos operaciones, ¿vale? La primera es createUser, ¿sí? ¿Qué me hace el createUser? Pues el createUser es una función del tipo HTTP Trigger, con lo cual se dispara cuando yo le mando una petición, tiene autenticación de nivel function y me acepta el verbo post, ¿vale? Por favor, cuando creéis aceptPost, cuando leáis aceptGet, cuando actualicéis put y cuando eliminéis delete, por favor, os lo pido, ¿eh? Que nadie haga un delete usando un get, por favor, ¿vale? Y aquí, ¿qué hacemos? Pues básicamente, recogemos el cuerpo de una petición, ¿vale? Estamos esperando un JSON con la información del usuario, ¿vale? El username, el level, los puntos y el level status points, ¿vale? Y lo que hacemos es recoger la cadena de conexión de Cosmos DB, generar una conexión contra Cosmos DB, conectarme con la base de datos y contra el contenedor y básicamente estamos generando un objeto de usuario y insertándolo dentro de la base de datos, ¿vale? Al final, ¿cuál es el resultado de esto? Pues tenemos una base de datos con nuestro contenedor para destacar. Solo tenemos una colección y un contenedor para los datos de los usuarios ¿qué le ha pasado a esto? ¿qué le ha pasado a esto? ¿qué le ha pasado a esto? Bueno, alguna razón ahora no me está cargando el Data Explorer, ¿vale? Bueno, hemos generado una colección y hemos generado un contenedor para tener dentro estos usuarios y que hacen estas funciones. Pues si las ponemos a... si las arrancamos... se arrancan las funciones en local... y las tres funciones. A ver, yo he declarado la función del Update User, ¿vale? Pero como veis no tiene el tipo que toca ni nada, con lo cual esta no la vamos a ver, ¿sí? Lo que vamos a ver es la del Gate y la del Create. ¿Vale? Primero, la de Create. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del Create, ¿vale? O, para que lo veáis más claro, voy a usar un usuario nuevo, ¿sí? Tengo por ahí, ¿vale? Todos preparadas ya los paths de varios usuarios, ¿vale? Y voy, por ejemplo, a coger este del Compi Gerard, ¿vale? Y lo que voy a hacer es ejecutar el Scrapping contra la web con el usuario de Gerard, ¿vale? y estos son sus datos. Entonces, simplemente cojo sus datos de salida y le digo voy a hacer un post ¿vale? Contra HTTP dos puntos local host create user ¿vale? Content type será application json y este va a ser el payload, ¿vale? y simplemente le hago un enviar request. Esto me ejecuta la función en local y si todo ha ido bien nos creará el usuario de Gerard en la base de datos. Perfecto, parece que ha ido bien, me ha generado un nuevo GVD y esto indica que me ha generado el usuario de Gerard y que antes no existía, ¿vale? en este caso si intentáramos hacer la misma petición para un usuario que ya he creado previamente ¿vale? me debería de decir que su usuario ya existe en la base de datos. ¿vale? A ver, no sé si me lo ha dicho o no. Déjalo también mismo otra vez. y al principio me debería decir que ya existe ¿vale? Nos lo vamos a creer. Esto no quiere cargar. por un momento para no agarrar. vale, bueno, ¿cuál es la otra forma que tengo de ver lo que tengo en la colección? ¿vale? pues mirando la otra función que hemos creado ¿sí? la función del getUsers ¿vale? Tenemos dos formas de hacerlo o podemos hacerlo con una petición desde el code o podemos llamar a la función que tengo en local y esto me da todos los usuarios que se recuperan del cosmos de ver. ¿vale? Como veis ya tengo varios insertados y bueno, hemos tenido he tenido aquí algún problemilla con los duplicados pero bueno efecto demo lo siento ¿vale? ok ¿vale? ¿Cómo hemos hecho la función del get? Pues un poco con la misma filosofía que la función de crear ¿vale? Lo que hacemos es inicializamos nuestra conexión con con cosmosDB ¿vale? Creamos la base de datos el contenedor y lo que hacemos es generar un iterador y ir recuperando estos usuarios y devolverlos en la petición ¿vale? Al final lo que hacemos es devolver toda la conexión para que al final nuestra web para mostrar los resultados los pueda los pueda visualizar ¿vale? Como veis podría haber usado el conector nativo de de cosmosDB con con las functions ¿vale? usando bindings pero he preferido usar el SDK porque bueno nos permite un poco más de de manejo de operaciones complejas ¿vale? Esto no es nada complejo pero bueno aquí cada uno que estudie en su caso lo que lo que mejor le convenga ¿vale? Si usar el nativo donde solamente hay que configurar el binding o usar el SDK ¿vale? Otra cosilla es el tema de la conexión ¿vale? El tema de la conexión siempre que sea posible no lo pongáis dentro del propio código fuente ¿vale? Las functions en sí tienen a correr dentro de lo que es parecido a una web app ¿vale? y tienen variables de entorno ¿vale? Usad siempre que sea posible estas variables de entorno para setear vuestras cadenas de conexión ¿vale? En este caso cuando desarrolléis en local usad este archivo ¿vale? El local settings pero una vez publiquéis vuestras funciones contra Azure siempre tenéis que usar los los settings de las de las funciones ¿vale? A ver si esto me carga y os lo puedo enseñar ¿vale? En este caso iría a a la application functions y dentro de la configuración ¿vale? Es una configuración global ¿vale? Que sepáis que es una configuración compartida por todas las funciones dentro de la misma app de functions ¿vale? Y como veis pues aquí tengo mi es una clave valor aquí tengo mi clave aquí estará el valor ¿vale? Y hay muchísimas otras cosas ¿vale? Con lo cual aquí este es el repositorio ¿vale? Aquí no no solemos usar ni app configs ni web configs ¿vale? Se usan los settings de del propio de la propia function app ¿vale? Ok y ya lo tenemos todo tenemos un método para leer los usuarios tenemos un método para escribir ¿vale? Como veis ya he publicado mis tres funciones ¿vale? Aunque la de update no la vamos a ver pero ya hemos generado la de create y la de users ¿vale? Así que por último ¿qué nos quedaría? Pues bueno nos quedaría ver cómo generamos o cómo mostramos esta esta clasificación ¿vale? Para ello he creado simplemente una pequeña web ¿vale? con TypeScript y simplemente lo que podemos ver es un ranking rápido de nuestros usuarios y cómo de forma fácil podríamos modificar este ranking ¿vale? Yo me voy aquí ¿vale? Este es el ranking que estábamos mirando ¿vale? Para acabar de hacer esto un poco más real voy a ver si tengo algún otro usuario que no haya incluido dentro del primer ranking ¿vale? Por ejemplo por ejemplo el de Víctor Víctor sí que está el de Paul vamos a coger los datos de Paul ¿vale? Vamos a pedirle oye dame el perfil de Paul ¿vale? Perfecto cogemos la respuesta de la petición y simplemente volcamos estos datos generamos la entrada perdón bueno mira lo vamos a hacer con las funciones que tengo publicadas voy a coger la función de create vamos a usar la url entera y debo decir que me un usuario perfecto perfecto me lo ha creado me devuelve el id y ahora si refresco la web donde no veo que esté Paul perfecto ya tengo a Paul ¿vale? con lo cual bueno es un sistema que aquí podríamos mirar de integrar la salida del crawler con la entrada de las funciones pero bueno esto os invito a trastear un poco con una pequeña logic app y seguro que le tenéis muy rápido ¿vale? como último ¿qué podríamos hacer? pues bueno podríamos ordenarlo ¿no? para ver quién está en el en el number one ¿sí? voy a tratar por última vez de ver si puedo ver los objetos que están dentro del del contenedor a ver si me dejan no sé por qué le cuesta tanto pero bueno ¿cómo hacemos para esto? pues mira sería tan fácil como en vez de traerme todos los objetos de mi colección ¿vale? me los traigo y los ordeno ¿vale? por defecto he creado la colección de CosmosDB con un esquema de SQL con lo cual me permite correr sentencias de SQL en mi CosmosDB y para los que no lo sepáis por defecto todas las columnas o propiedades de los objetos que tenemos en CosmosDB están indexadas ¿vale? con lo cual hacer un select con un where en cualquiera de las propiedades del objeto tendría que ir igual de rápido ¿vale? pues he modificado la función y lo que voy a hacer es pues publicar estas funciones en las funciones de Azure ¿vale? para que la aplicación coja directamente los últimos valores desplegados y nos muestre el ranking os invito yo no era muy de Visual Studio Code y estos días he aprovechado la situación para para hacer cada día más y más cosas con este con este IDE y os invito a probarlo los que no lo uséis ya de todas porque tiene un montón de 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 componentes que se integran con un montón de servicios y la verdad es que facilita muchas cosas ¿vale? yo soy muy de Visual Studio y lo he usado por por más de 15 años pero bueno oye os invito a probarlo y a intentar hacer todo lo que soléis hacer en Visual Studio con el con el Code que bueno va bastante bien y además es bastante más ligero que el Visual Studio y bueno la opción de las sugerencias y todo lo que se puede hacer desde aquí va muy bien yo os animo a probarlo los que no los que no estéis ya 100% habituados a trabajar con con el Code ¿vale? bueno pues esto está terminando de desplegar en la nueva versión de la función ¿vale? donde lo que hemos hecho ¿vale? esto ya ha acabado perfecto lo que hemos hecho es los resultados ordenados ¿vale? entonces en vez de ordenar en la web simplemente le devuelvo a la web ya los resultados ordenados ¿vale? y ¿qué es lo que tengo? ¿vale? pues como veis tengo ya el ranking de los usuarios en mi organización a través de sus puntos en la plataforma ¿vale? no estoy muy bien posicionado tendré que ponerme las pilas estos días pero bueno oye me enorgullece que gente de mi equipo esté por delante mío ¿vale? bueno como último punto pues quería mejorar el tema de de los de los repetidos y de seguramente gestionar el tema de las actualizaciones en vez de siempre crear registros nuevos ¿vale? pensaba que iba a funcionar pero bueno el directo el directo me ha me ha traicionado y y esto sería todo ¿vale? creo que voy bastante bien de tiempo ¿vale? cualquier duda tenéis el mi mi twitter ¿vale? voy a colgar en mi twitter los los códigos fuente tanto de la web como de las funciones como parte del código del scrapper ¿vale? para que os podáis vosotros mismos hacer vuestras pequeñas consultas y quien quiera hacerse un ranking de usuarios de de la organización pues os invito a hacerlo porque es sencillamente rápido y y vamos a fomentar la la formación entre nuestro equipo ¿vale? yo ahora básicamente voy a ir primero a por Fran que me prometo que vería esta sesión así que Fran voy a por ti y luego a por Paul y a por David que lo veo aquí rompedor ¿vale? y nada más ¿vale? de nuevo agradecer muchísimo el apoyo de todos los patrocinadores de los que están en esta edición y de los que han estado también en ediciones anteriores a los que dan soporte a toda la comunidad y muchísimas gracias a todos por por aguantarme por aguantarnos y y por hacer que este evento virtual que es un poco un poco atípico atípico sea igual de bueno que los que los eventos presenciales en los que espero que nos veamos muy pronto ¿vale? cualquier cosa más información al correo de la de la netcoreconf en el twitter o en la página web donde siempre colgamos toda la la información ¿vale? pues dicho esto muchísimas gracias a todos y cualquier duda que tengáis estoy 100% disponible en mi twitter ¿vale? muchísimas gracias a todos